Aficionados e hinchas del Club Atlético Ugaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos, este es el canal llamado Armando Araque, el canal de YouTube. Nos alistamos para vivir la segunda fase de la Compa Red Play en este 2024, 10 de abril, Estadio Departamental Alfonso López, 7 y 40 de la noche. Y como les contaba, simplemente en YouTube, ustedes speechan, pulsan Armando Araque y ahí le dan suscribirse, de esa manera pueden ver videos, videos cortos que los llaman shorts y también directos que estamos realizando con motivo Atlético Bucaramanga y prontamente de la Copa América. De esa manera nos ayudan a estar cerca del Bucaramanga y la Selección Colombia. Este año el sueño profesional está más cerca de cumplirse. Imagina ser campeón, es tu oportunidad. Súmate al mejor equipo. Estudia programas técnicos, tecnológicos y profesionales en una institución reconocida y acreditada. Ser Wives es un golazo. Soñemos juntos. Te ponemos en tu plato la felicidad que necesitas, donde bombo restaurante, comida típica, mute, cabro, carne asada, carne oreada y mucho más. Pero también comida rápida, hamburguesas, perros, pizzas, pancerotes, ah, y granizadas, hermano. Carrera 13, número 393, Puerto Madero, Piedecuesta. Domicilios 311-213-3708 o 655-5072. No lo piense más. Donde bombo restaurante. Como es habitual, aquí están los 20 convocados para el juego de este miércoles, 7 y 40 de la noche. El 40% del descuento en la boletería para aquellos que estuvieron en el juego anterior ante el Deportivo Cali. A Aldair Quintana, Luis Hermey Vázquez, Santiago Jiménez, Robert Herrera, Kevin Cuesta, Aldair Gutiérrez, Juan Camilo Mosquera, Fabri Castro y Aldair Zárate por este costado. Suscríbanse. Suscríbanse. Y de esa manera nos ayudan a estar ahí al ladito de Atlético Bucaramanga. Estuvimos en la pretemporada en San Cristóbal, en Venezuela, con los partidos amistosos precisamente allí. Juan David Rodríguez, Emerson Córdoba, Daniel Mosquera, Leonardo Flores, Carlos Romaña, Giancarlos Colorado, Estefano Arango, Freddy Nestrosa, Jefferson Mena, Dairon Valencia y Misael Martínez. Simplemente, ustedes digitan, ahí está la olea de Armando Araque. Ese es nuestro escudo de batalla en estas informaciones del conjunto Leopardo de Atlético Bucaramanga. Bien, no olviden, aquí están las otras redes sociales donde también nos pueden seguir en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en X. Seguimos ahí mostrando el pajarito porque no nos olvidamos del pasado. Ahí les dejo un video de interés. Ayer charla sensacional con Leonardo Flores, el colombo venezolano. Ahí les dejo para que puedan revivir. Charla con Sebas Cáceres y también con Jotas Mantilla. El próximo jueves a las 9 de la noche tendremos nuevamente una de estas charlas seguramente con invitado especial. Chao.